¿Qué pasa con la situación de Curicó? por incumplimiento de la medida de aislamiento nocturno establecido a nivel nacional. Son números muy alarmantes y que el día de hoy, desgraciadamente, siguen en igual medida. Hemos sido informados que al mediodía de hoy ya son más de 20 personas, el día sábado 27 de junio, en que ya tenemos más de 20 personas que no están cumpliendo las normas sanitarias. Estas normas están puestas en beneficio de toda la comunidad, en beneficio de todas las personas de mayor riesgo, nuestros padres, nuestros abuelos, y también en beneficio nuestro. Por eso el llamado a la Fiscalía es a cumplir esta norma. Y que sepan que la Fiscalía será inflexible en exigir el pleno cumplimiento de las normas legales en esta materia y llevará ante los tribunales a todos los intractores de este delito para que obtengan las penas que pueden ser ligadas, incluso, a penas de cárcel efectivas. Por eso es el llamado que hacemos, reiteramos, nuevamente, a cumplir estas normas que están establecidas en beneficio de todos nosotros.